¡A la danza, señor de los rayos de Frenillo, Zacatecas! En estos momentos vamos a recibir a la danza, la hermandad de Torreón Coahuila. Grupo de danza, señor de los afligidos, la hermandad de Torreón Coahuila. Grupo de danza, señor de los rayos de Frenillo, la hermandad de Torreón Coahuila. ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Frenillo, Torreón Coahuila! ¡Ya está el señor de los rayos! ¡Frenillo, Zacatecas, 12 de enero, 2021! ¡Ven, vale, 21! ¡Ven, vale, 2, 1, 2, 1! ¡Ven, vale, 2, 1, 2! ¡Ven, vale, 2, 1, 2, 1! Torreón Coahuila, en Frenillo, Zacatecas, fiesta del señor de los rayos. La hermandad de Torreón Coahuila. ¡Vámonos a YouTube! ¡Regresamos! La hermandad de Torreón Coahuila. En nombre de todos mis compañeros, les queremos hacer un programa. Es un bonito detalle. En nombre de todos mis compañeros, viene de torreón, se va a dar el pernillo. Para todos ustedes. Un aplauso, chavos. Un aplauso, chavos. ¿Y a los que venimos? Sí, sí. Muchas gracias y bienvenidos a darle. ¡Ven, gracias! ¡Ven, caminos a todos!